60 minutos con Omar, el verdadero toque de queda de toda la región del nordeste y del mundo a través de este canal 12 de Telenor, canal regional donde vamos a compartir con ustedes importantes informaciones, análisis, comentarios en el orden local, nacional e internacional San Francisco en el umbral de una huelga o mejor dicho de dos huelgas porque en menos de cinco días vamos a leer rápidamente una nota de prensa que nos envía la Unión de Comerciantes y Empresarios del Nordeste Usenor que dice en virtud de la precaria situación financiera del nordeste fruto de factores locales y nacionales a la evidente disminución del flujo financiero en las manos del pueblo y tomando en cuenta que la sociedad en estos momentos está inmersa en los preparativos escolares consideramos prudente y de lugar mantener los niveles de relativa paz social en las que nos desenvolvemos en tal sentido el comercio organizado expresa su profunda preocupación por el llamado a dos paros huelgarios en un periodo de menos de seis días y a esto debemos sumar el feriado del próximo 16 de agosto que cae viernes por lo que consideramos que estos contravienen a la sensatez y al sano juicio esperamos que la paz y el sosiego de la familia nordestana no se vean afectados y exhortamos al pueblo a mantener el espíritu de trabajo de fe firme en valores y principios para mantener los niveles de desarrollo y de crecimiento bueno realmente yo desde un primer momento dije que como que no me gustaba mucho pero este ya están no sé por qué los grupos no se pueden poner de acuerdo y hacer una sola huelga porque realmente hay que decir que motivo para protestar y para huelga hay más que suficiente porque realmente no le resuelven y le dan satisfacciones a los requerimientos que le hacen sectores importantes yo voy a ver si me comunico con Raúl Monegro para ver si nos da alguna versión y un punto de vista Raúl ¿cómo está? bien, bien, bien aquí está el programa 60 minutos con Omar tenemos a Raúl Monegro vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular que ha llamado a este movimiento huelgario Raúl, ¿cuáles son los últimos pormenores del llamado a huelga que ustedes han hecho para el día de mañana a partir de las 6 de la mañana? Buenas tardes Omar, buenas tardes a todo el público ya prácticamente está todo montado los últimos pormenores son estos esperando que llegue a las 6 de la mañana para que este pueblo se paralice totalmente dámosle una bocetada, diríamos nosotros no es sin mano a las autoridades que se han mostrado diferentes, indolentes ante los reclamos que hace Juan Francisco de Macorio ustedes se llegaron a reunir con autoridades específicamente con el gobernador y le salieron una vez más con demagogia e incumplimiento Mira, las autoridades del gobierno me toren al diálogo porque no se pasa por buscar personalidades también de los pueblos del país para que siempre estén en los que en medio porque no tienen la caja no tienen la morada para pagar el lugar es más cosa concreta porque cuando no tienen solución no mostraron ninguna actitud de diálogo en cambio trajeron aquí hasta Juan Francisco de Macorio el director de la OISO para hacer un gusto con el puente de UBA no fueron ni que supuestamente a dar el primer caso un puente que ni está supuestamente ni se ha adjudicado ni se ha licitado o sea no es posible que ellos lo concluyan porque no me ha dado que estuvo pero esto se pasó y fue cuando cayeron todas las lluvias hace dos años en ese sentido el pueblo se indignó más está preparando más a que en estas 24 horas de paro que va a haber San Francisco de Macorio y sean con tu ley que sea un referendo y le demuestra a esas autoridades corruptas esas autoridades que se protegen con la impunidad acertando todas las instancias o los departamentos del estado para no ir a la cárcel le va a dar una respuesta San Francisco de Macorio está en pie de lucha y aún después de las 24 horas vamos a continuar con el proceso de vigilia y no se resuelven los problemas que están planteando o que están planteando que este principio necesita Raúl aparte del puente de Ugamba ¿qué otras obras en reclamo han hecho ustedes que las autoridades se han burlado de ustedes? Todas Omar todas las obras incluso la mayoría de todas esas demandas situaciones que hay en San Francisco de Macorio el presidente Danilo si tú a esa memoria y el pueblo se recuerda en el 2012 la propietaria toda toda era un pliego de demanda de Danilo en campaña y daban siete años de gobierno y ninguna se ha cumplido este pueblo se siente engañado se siente engañado Raúl un mensaje final a la ciudadanía de San Francisco de Macorio bueno nada que el día de mañana como lo han hecho en los últimos momentos de que estén tranquilitos a que no se hagan que no se dejen provocar y a la policía que vuelven su papel y que no traten de reprimir reprimir un pueblo que solamente está haciendo un derecho porque tiene que se siente y este defenderse de decidir mejores condiciones de vida gracias Raúl aquí ha sido la intervención del vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Raúl Monegro que ustedes saben que mañana a partir de las seis de la mañana tienen un paro convocado y ustedes escucharon que las autoridades definitivamente no hicieron ningún esfuerzo por evitar este paro y que lamentable buena tarde buena tarde si buena tarde Omar si un placer me llamo a José Delio de la Yagüiza adelante José Omar que quisiéramos denunciar el brote de dengue que tiene nuestra comunidad ay 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 ya van aproximadamente 20 casos 20 casos como 20 casos van ya en la Yagüiza en este momento hay como 4 niños internos con dengue y sin embargo con perdón José con perdón y las autoridades ustedes no han ido como comunidad a la dirección regional y provincial de salud pública no le han dicho nada si se le ha hecho saber a ellos también lo hemos dicho por varios medios de comunicación y lo que dicen que van a fumigar pero no bajan la situación de la comunidad y mucho menos accionar en contra de ese rote de dengue que hay en nuestra comunidad por lo que estamos utilizando estos medios de comunicación el programa para llamar a la atención a la autoridad de que creo que no hay parece que no hay que no funciona salud pública en San Francisco de Macorri por lo que Omar queremos que tú seas portavoz de nuestra comunidad para que las autoridades vengan a ver qué es lo que está pasando con este rote tan grande bueno mira yo lamento realmente y es una muestra legalmente es una muestra de que uno a veces no está de acuerdo con movimiento de huelga pero esta gente se gana que le hagan huelga señores con esa actitud tan indiferente y tan irresponsable porque hay problemas con el agua hay problemas con el dengue hay problemas con puentes con asfaltados con muchísimas cosas y esta gente nos da la cara buena tarde buen placer Omar yo puedo hacerte un pequeño comentario Omar ¿y a dónde va a llegar este país? ¿a dónde podamos a llegar? señores abramos los ojos mire a esa gente cómo pusieron esa droga y si esa cámara no hubieran estado y eso se queda como que que no pasó nada porque eso pasa a diario oye yo antes decía eso es mentira que no ponen droga pero tuve una experiencia un muchacho un joven un día tiene la MSB y él está parado y él está parado frente a mi casa como le tiene un miedo a esa gente porque saben de lo que ellos son capaces el muchacho se entra para mi casa ellos se entran y lo sacan de mi casa a la puerta oye Omar yo soy una señora de casi 70 años de edad oye y allá van y le dicen que encima del mueble de mi casa el muchacho tenía una funda y le sometieron con muchísimas logas siendo mentira que no tenía logas y otra cosa era la hija mía tenía una muñeca y cuando la fue a pagar la muñeca le salió otra muñeca sin ella veis otra muñeca nunca Omar que país es este no, esto no tiene madre casualmente ahora que usted dice eso dile a Ángel que me busque el diario libre un productor agrícola de Montecristi dijo que esa fiscal le allanó su finca tres veces sin orden judicial que por cierto renunció la fiscal de Montecristi en el día de hoy renunció pero esa mujer cometió abuso y cosas oye este país es un desorden señores buena tarde buena si buena si un placer Omar como usted está buena tarde buena tarde Omar yo te estoy llamando que estas autoridades aparentemente no o no van a ser o no piensan ser nunca inteligentes como medir evitar las cosas y resolver las cosas por ejemplo esta tarde a eso de las 4 4.45 para la parte alta del pueblo nuevo subieron dos chips llenos de suave si eso que ellos traen si han traído mucho refuerzo pretendiendo meterle pretendiendo meterle miedo a los barrios si y eso al contrario lo que hace es verdad que indigna a la gente si y entonces endurece y encrudece la protesta oye no es con represión no es con terror que se resuelva el problema Juanito Antiguo es haciendo las obras que este pueblo y tú que fuiste partícipe de ella tiene más de 30 35 años reclamando que se les resuelva y no se les resuelva y con lo único que les resuelva es con la represión con la demagogia y con la mentira lo que de hecho ya este pueblo está harto cansado de que ustedes le hablen tanta mentira a este pueblo de San Francisco de Macorís por eso aunque uno no esté de acuerdo con el movimiento por muchísimas razones tiene que apoyarlo tiene que estar de acuerdo porque nada más no es oído a ustedes es que ustedes resuelvan no es decir que ya vamos a hacer que ya es porque toda la vez que ha habido llamado a movimiento ustedes van y establecen que ya van a resolver más sin embargo no lo han hecho gracias a ti dame el citer y a la orden muy buena llamada mira Macorís está militarizado desde el sábado están viniendo aquí a San Francisco camiones de guardia y policía buena tarde bueno ma ahora mismo a la castilla con libertad hay muchas bombas de joven encendidas ahora mismo van a un viaje a apuchados y previamente a la libertad ya la huelga como quien dice comenzó ahora tiene que ser ahí están los comerciantes por ahí o más ya desde ahora ya empieza todo que barbaridad caramba ojalá no pase nada porque ese ese deseo después vamos a lamentar todo miren y es que este gobierno esta gente están haciendo cosas terribles dile que me busque la deuda pública señores en un en un año ah mira lo del productor agrícola productor agrícola denunció que la renunciante fiscal le allanó la finca sin orden judicial oigan míralo ahí o sea como usted este país señores los abusos los abusos que esa gente cometen señores pero búscame ahí la deuda pública búscame ángel diario libre en un año el gobierno de danilo medina oigan bien esto señores cogió prestado cinco mil seiscientos sesenta y cuatro millones de dólares en un solo año y la deuda llegó la deuda pública a cuarenta y cuatro mil quinientos ocho millones trescientos mil pesos miren miren eso miren eso ahí a donde va a llegar este país a donde que esta gente si a esta gente no se le pone coto con ese endeudamiento irresponsable para mantener este país lleno de botellas y robando a dos manos lo vamos a lamentar después después esos cuartos que estos tigres están cogiendo prestado cuarenta y cuatro pero eso lo dice crédito público de gobierno eso no dice que o más esperaste eso es ellos mismos que lo están diciendo le vamos a permitir dominicanos ustedes cruzados de brazos le vamos a permitir que esta gente sigan endeudando este país como lo están haciendo le vamos a permitir eso le vamos a permitir eso miren los tataranietos ya deben dinero de eso una cosa increíble señores una cosa increíble lo que está pasando en este país y nadie nada los los otros precandidatos danilistas buena tarde buena tarde si buena si no ellos ellos no se han declarado en quiebra porque yo pasé el viernes aquí en este programa una rueda de prensa que vinieron a dar los abogados representantes de MUNED y ellos dijeron que ellos están buscando el dinero y que ellos le van a resolver a la gente ellos dijeron eso lo único que ellos alegan es y yo lo comenté aquí y ese día hicieron muchísimas llamadas eso fue viernes pasado lo único que ellos dijeron fue que hay parte de ese dinero que lo que era el dique ejecutivo de la empresa se lo cogieron y no lo registraron en la empresa ante una pregunta que yo le hice a ellos en esa rueda de prensa que ha sido muy comentada y que he recibido felicitaciones de muchísima gente porque lo puse a ellos en una situación sumamente difícil me dijeron que Alex Díaz el amigo Alex Díaz la pasó anoche y se escuchaba las preguntas varias que yo le hice incluso me llamó Willy Hierro el cantante Willy Hierro legendario cantante de la Gran Manzana diciéndome que gozó muchísimo porque vio como yo con la pregunta que le hice lo puse en una situación difícil nada sencillamente yo le pregunté y le dije que ellos no eran bancos comerciales que ellos también violaban la ley porque ellos cogían dinero en depósitos entonces uno de los abogados dijo que no que ellos no cogían dinero en depósitos que lo que la gente hacía era prestarle el dinero a ellos y eso es un truco eso es un truco porque ellos saben que eso es ilegal que la gente puede buscar mejores intereses y por ignorancia lleva a esos sitios dinero que saben que no puede llevarlo saben que no puede llevarlo porque los únicos que están autorizados para recibir dinero es el sistema bancario nacional son los bancos comerciales y las instituciones de intermediación financiera esa gente no son bancos comerciales entonces pero la gente por buscar mayores intereses lo pone no solamente donde Munez lo han puesto en muchísimos sitios hasta en casa de cambio ustedes han visto que muchas veces han quebrado casas de cambio y lo ponen en personas individuales recuerden el caso de un señor llamado Rafael Pantaleón que se dice que se fue con más de 100 millones de aquí de gente que le entregaba el dinero a él recuerden el caso de Netalí Mena que se fue con más de 300 millones de pesos de gente que incluso vendió casas y vendían solares y le daban el dinero a Netalí en forma de préstamo claro está y esto es porque Netalí que le daba me dijo una de las personas que estaba allá le daba 15 mil pesos por un millón de pesos el banco entonces eso es un riesgo que usted se coge porque el banco le da 4 mil pesos con 5 mil máximo no sé pero usted se lo da a una persona y usted está en un hilito oiga usted está en un hilito de que a esa persona le quede mal le quede bien entonces yo siempre he dicho si yo un día llego a tener dinero yo lo meto en un banco en un banco de los desprestillos que yo sepa que no pero ven acá y que porque déjenme decirle que pasa con los bancos escuchen bien esto hay lo que se llama el encaje legal oigan esto cada banco comercial del ahorro que usted lleva tiene que dar por cada 100 pesos que usted mete en un banco lo que se llama el encaje legal 20 pesos de esos 100 pesos van a la bóveda del banco central usted metió 100 mil pesos 20 mil pesos van bueno yo sé que ustedes han escuchado cada rato el banco central del encaje legal puso a disposición de los bancos el otro día puso 29 mil millones de pesos y a los 2 o 3 días más puso 5 mil millones de pesos usted metió un millón de pesos a tal banco equibanco de ese millón de pesos 200 mil pesos van al banco central ustedes saben para qué para si ese banco mañana quiebra o tiene problema a los ahorrantes menores chiquitos que tengan poca cosa con ese dinero se le va resolviendo en lo que el banco vende los activos que si tiene un solar que si tiene un edificio con ese dinero que tenga el banco central que son de los bancos que son de los ahorrantes eso es lo que se conoce como el encaje legal entonces pre banco le responde y las autoridades le responden a ustedes pero un juan pere que dice que usted va y le lleva su dinero si quebró o sea con el salto y la limona usted no tiene reclamo usted perdió su dinero para que estemos claros en eso usted perdió su dinero porque tú ves eso de mune de estar recibiendo eso es ilegal eso es ilegal incluso el gobierno hasta pocas cosas ha hecho en ese aspecto que debiera ser pero el gobierno porque sabe que no puede hay un tribunal que está apoderado porque como ellos dicen que que préstamo y los préstamos se cobran pero también déjeme decirle creo si esa ley no ha cambiado que por mala paga nadie cae preso si no estoy equivocado así así de manera individual o sea usted quebrar un banco y robar ese dinero de un banco eso me gustaría y voy a consultar con un abogado porque aquí viven cambiándose las leyes y como en tiempo atrás se cambió la ley de activos de lavado de activos y se cambió se modificaron algunos artículos de la ley monetaria y del mismo código civil del mismo código civil porque yo conozco gente que han prestado dinero y si ellos no se niegan a pagar oigan esto si ellos no se niegan a pagar que el tipo diga no no yo te voy a pagar pero mentira eso es ganando tiempo y dejándolo durmiendo a usted si ellos las autoridades no pueden actuar a menos a menos que en base al contrato que hagan diga bueno mira porque eso se estipula en muchos casos de préstamos mira yo te presto cinco millones de pesos ahora si tú no tienes efectivo para pagarme tú me vas a pagar entonces con un inmueble que se yo un solar una casa eso tiene que estipularlo el contrato con el cual usted le prestó porque mientras tanto si eso no está estipulado y no se tiene a mano este hombre tiene tales y tales cosas mientras tanto con el decir no no mira deja que yo consigue dinero yo te voy a pagar ahí va ganando tiempo buena tarde y con esta llamada nos vamos para la pausa para venir a hablar de medicina con el doctor Peralta buena tarde si buena tarde si buena tarde oye yo quisiera saber porque tú puedes averiguar más fácil si esta gente estaba reconocido como financiera no 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 está reconocido ellos me lo emitieron tú no viste la rueda de prensa no no yo tomé muy bien el papado si ellos estaban reconocidos oye si ellos estaban reconocidos como financiera el banco les responde ellos no están reconocidos ellos son compradores de cacao y supuesta porque ellos son compradores ellos no son financieras ellos son compradores de cacao y el alegato que ellos dicen es que ellos para comprar cacao en gran cantidad le cogían dinero prestado a la gente pero ellos no son financieras no yo no está reconocido la subintendencia del banco le resuelve es la que te resuelve exactamente porque déjenme decirle la superintendencia de banco para que la gente tenga idea a los bancos comerciales y a las instituciones de intermediación financiera tienen que rendirle diariamente oigan esto diariamente un informe de su estado de cuenta y los inspectores van y chequean mira hay problema entonces remite mira aquí hay problema aquí están viendo esto y eso es diario diario tienen que ir a la superintendencia de banco y al mismo banco central un informe diario entonces por eso es que ellos detectan con tiempo ya cuando un banco está a punto de quebrar porque lo de Baninter lo de Baninter se sabía fue que Ramoncito cuando iban los inspectores de la superintendencia del banco al banco Baninter saben que se hablaba Ramoncito lo sumó en naves y se quedaban callados pero ellos sabían que Baninter tenía problemas buena tarde buena tarde Omar si un placer Omar yo soy la persona de los 87 años de Moned yo fui allá hoy ajá y que le dijeron yo tenía yo tenía un parárez firmado por 800 mil y ellos yo hallaba nada más figuro en la casa de Moned el parárez me dio 800 mil pero yo hallaba nada más figuro con 400 mil y pico entonces ellos me dien el listado de los réditos que Moned me daban mensual y para la casa de Moned yo nada más recibía 2 mil pesos mensual pero ellos me daban primeramente después bajaron a 10 y a 6 picos y ahí me contaban 100 y picos para el gobierno no sé qué en el 31 días ellos me daban 6 mil y picos ¿usted está consciente que usted recibía 2 mil pesos mensuales? le digo no es que yo nunca he recibido 2 mil pesos mensuales dice el hijo mira como esta gente estaba trabajando entonces me dice usted no tiene un papelito porque me daban un papel a la máquina lo que ellos me daban pero yo no pensaba eso yo lo votaba ahí mismo ay maría purísima consígate un papelito de eso ay maría pero el muchacho me dijo me tomó los datos y me dijo no su dinero se le va a reponer a usted lo van a llamar porque él lo envió de una vez para la capital es problema mío me dijo ¿y? ¿qué voy a hacer? imagínese ya yo cumplí 87 años si no, no deje tranquilo no se va deje tranquilito así es que se coge la cosa porque si se pone a pelear y a arrebatar vainas lo que se deja morir deje tranquilito así permíteme Omar oye ¿tú sabes por qué yo fui allá hoy? sí porque el esposo de la hija mía fue el que fue allá y juzgó esos datos que si no yo creía que yo estaba porque toda la cuenta de ellos está consciente que está también la de ellos es la mía como este es un viejo vamos a ver si logramos con este viejo porque yo no me aseguran que yo tenía 400 mil y pico de pesos ya y yo desde el año 12 tengo yo ese dinero ya ay Dios santo me estaban recibiendo dando esto pero vamos a ver si tiene por lo menos suerte vamos a ver señores nada más tengo que decir ojalá ojalá puedan conseguir ese dinero ojalá nos vamos a la pausa y venimos a hablar de medicina que el dengue está acabando ustedes vieron esa denuncia de la yanguisa con el doctor Edgar Peralta Adelante señor director venimos a hablar de medicina ya hay reto del camino adiós 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 adiós